Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana volvemos a hablar de e-commerce muy profundamente y por ello tenemos con nosotros a Pablo Renaud que es fundador y director de estrategia e-commerce de Evolution, una agencia dedicada al mundo del e-commerce que ya nos hablará un poquito más. Bienvenido Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy Gracias Corti por invitarme, es un placer estar aquí hoy Seguramente muchos ya conozcáis a Pablo porque Pablo ha dado la verdad que bastantes charlas en muchos eventos de e-commerce Pero bueno, para los que no los conozcáis todavía vamos a dejar que Pablo nos cuente un poquito su experiencia en el mundo e-commerce porque tiene historia Bueno, pues ya que me lo pides efectivamente se remonta a hace 17 años Yo empecé en e-commerce en el 2000, éramos muy pocos los valientes que nos atrevíamos a hacer comercio electrónico Entonces España no se parecía nada a lo que se parece ahora, no había Paypal, no había prácticamente métodos de envío, no había seguridad La gente temía a dar sus datos de tarjeta de crédito online Y por supuesto no se atrevían a coger un terminal móvil para hacer una compra porque no se podía en los terminales de la época Había que hacerlo en un ordenador con Windows porque había poco más Ese era el panorama en el 2000 Pues ahí unos locos dijimos, venga, vamos a probar esto que viene de Estados Unidos Esta tendencia que es imparable, ya lo veíamos venir Ya Amazon hacía sus pinitos como tienda de libros, nada más Y ahí empecé yo, empecé con mi primera tienda online que fue un auténtico fracaso Yo pensé que podía conseguir convencer, en ese caso, a las amas de casa para que compraran productos de limpieza y de higiene y de hogar online Y no había manera Por aquel entonces, la mujer no estaba nada metida en el comercio electrónico En todo caso, quizás, el hombre que le gustaban los gadgets y la electrónica Pues empezaba a comprar en sitios como Redcoon, quizás, y algún libro raro en Amazon Pero la mujer no estaba metida Entonces, bueno, fue un aprendizaje interesante Tras aquel fracaso, pues vinieron varios éxitos, por supuesto, durante muchos años Y concretamente, 12 años estuve lanzando proyectos de comercio electrónico en España Tanto B2C, a consumidor final, como B2B Y en el 2012, con lo aprendido, decido montar Evolution Básicamente, juntar a un conjunto de amigos que sabíamos de e-commerce Éramos cinco en aquel momento, hoy somos 30 Y lo que hacemos es proyectos de e-commerce Lo que nos gusta es pensar que sabemos de las diferentes disciplinas que hacen falta para vender online Desde la pura tecnología, que es de donde venimos Hasta el marketing, experiencia de uso, conversión, copy, diseño Todo lo que hace falta para al final transmitir un mensaje y convencer a alguien de que compre Como digo, hoy somos 30, estamos sentados ahora en las oficinas de Evolution en Pozuelo, en la finca Y trabajamos con clientes grandes, pero en su día empezamos con clientes pequeñitos Y aparte de este trabajo en Evolution, que lógicamente me llena casi todo el día Pues como bien dices, me encanta ir a eventos, me encanta charlar y compartir, pues sobre todo batallitas Porque alguna vez me han preguntado, ¿tú quién eres? Y la versión corta de esta historia es El que más tortazos se ha metido en e-commerce en España En 17 años me he equivocado tanto que yo creo que nadie me supera La verdad que lo que dices de contrabatallitas lo haces mucho Porque además de Pablo, además de dar charlas, tiene un blog que escribes habitualmente Y también un canal de YouTube en el que difundes vídeos acerca de temas de e-commerce ¿Cómo pueden encontrar tu blog y tu canal de YouTube en nuestra audiencia para aprender un poquito más sobre estas cosas? Fenómeno, pues vas a Google y pones Pablo Renaud Mi apellido es un poco raro porque viene de Suiza, soy medio suizo, aunque ya no se me nota Entonces si pones Pablo Renaud me encuentras, la página es renaud.es Pero como digo, buscadme en Google que me encontraréis Y sí, me gusta escribir, escribo poco porque me gusta hacer artículos buenos, investigados Profundos, por lo general Claro, mi objetivo era publicar uno al mes y estoy en uno al trimestre cuando llega Pero intento pensar que son artículos de valor De hecho, hoy espero que hablemos de uno de ellos Que me llevó un tiempo investigar y que es el concepto de Amazon Proof que ahora veremos Y efectivamente, desde hace un año así estoy experimentando con un canal de YouTube Porque al final, en todos estos eventos, en todas estas charlas a las que voy y demás Me suelen preguntar las mismas cosas El 80% de las preguntas son las mismas La gente suele tener las mismas inquietudes Y esto es una regla universal Entonces, cuesta poco esfuerzo grabar un vídeo sobre un concepto Y ya está disponible para todo el mundo Y normalmente ese concepto le servirá a mucha gente Y por eso he pensado que un canal de YouTube puede ser un sitio interesante para ponerlo Nada, a mí me parece muy buena iniciativa Yo, mira que estoy muy metido en el e-commerce y miro bastante de tus vídeos Porque al final, por un lado aprendes cosas nuevas y por otro lado refrescas ideas Y muchas veces las tangibilizas, ¿no? Que a veces nos cuesta Vamos a entrar de lleno en el concepto de Amazon Proof Porque, bueno, ya te he escuchado alguna charla sobre este tema Pero pasa que últimamente seguimos hablando mucho de Amazon Seguimos teniendo como mucho miedo a Amazon Y, hombre, un poquito hay que tenerle Pero también el trasfondo del concepto que hablas tú de Amazon Proof Hay mucho de, oye, vamos a crear un negocio que sea resistente a Amazon O a cualquier otro player Cuéntanos un poquito sobre este concepto Fenomenal, efectivamente Mira, esto surge, pues ahora estamos en verano 2017 Surge en verano 2016 Hace ya año y pico Estoy leyendo literatura en Estados Unidos Porque en 2016 ya estaba claro que Amazon iba a ser totalmente imparable Por aquel entonces había gráficas donde se veía que incluso iba a amenazar a Walmart Bueno, un año después ha superado completamente a Walmart En capitalización bursátil, en potencial de ventas Incluso el CEO de Walmart dijo Hemos perdido la batalla, ¿no? Porque Amazon es la nada que lo devora todo Es una de las frases que dijo Y entonces se arrepentía de no haber apostado por el e-commerce antes Ahora ya veía que era una batalla perdida Bueno, pues a raíz de todo esto Todos los analistas en Estados Unidos empezaban a escribir Sobre qué cadenas de venta o de distribución en Estados Unidos Estarían a salvo de Amazon o no Si Walmart había caído, ¿qué pasaba con las demás? Todas las grandes marcas de distribución Costco, Tesco, etc. en Estados Unidos Y entonces empezaron a hablar de Amazon Proof Orientado hacia cadenas de retail físico Hacia tiendas físicas Entonces leyéndolo pensé yo Bueno, esto es aplicable también al comercio electrónico Que comercio electrónico está en condiciones de sobrevivir a Amazon Cuando llega a su categoría Cuando llega a su sector Cuando llega a su país Y entonces pues empiezo a utilizar este concepto de Amazon Proof Y digo las que creo que son las claves Para que un negocio sea resistente a Amazon El concepto, la palabra Amazon Proof Es un juego de palabras Que todos conocéis Bullet Proof Que es a prueba de balas O antibalas en inglés Entonces Amazon Proof Yo me gusta traducirlo al español como resistente a Amazon Porque no es ni inmune a Amazon Ni blindado contra Amazon Ni tiene que transmitir la idea De que es atacar o competir con Amazon Porque por ahí no vamos bien Es resistente a Amazon lo que buscamos Entonces pues escribo sobre eso Y empiezo a crear lo que creo que son las buenas prácticas O las estrategias para poder coexistir con Amazon O ser resistente a Amazon Y bueno, pues ese concepto da de sí Efectivamente lo cuento en varios eventos durante todo este año Y básicamente lo que quiere decir es Si tu tienda online o tu proyecto O tu comercio electrónico Tiene que resistir a Amazon ¿Cómo va a hacerlo? Es decir, ¿qué propuesta de valor fundamentalmente vas a tener Para que tu cliente no decida irse a Amazon a comprar? Que al final es de lo que va O sea, el cliente por desgracia cada vez O por suerte para Amazon Tiene más sencillo comprar en Amazon De hecho, los más avanzados Yo entre ellos en esto del e-commerce Si puedo comprar algo en Amazon Siempre lo compraré antes en Amazon que en otro sitio Eso son muy malas noticias Para el comercio electrónico en general Entonces hay que entender que esto No va a ir a mejor O sea, esto va a ser así Si tú como cliente tienes a un clic Y exactamente un clic de distancia A comprar algo y sabes que te va a llegar al día siguiente Sin problemas, sin preocupaciones Con envío gratis Con todas las garantías de devolución Y sabes que a un buen precio No necesitas nada más Eso es el e-commerce generalista Evidentemente hay mucho que queda fuera de Amazon Amazon no podrá venderlo todo Ni podrá estar en todos los nichos Ni podrá tener todas las experiencias En torno a un producto Que requieren algunos productos Si yo quiero comprarme una tele Lo tengo claro El mejor precio es lo que me interesa ¿Por qué? Porque ya la tele en sí es perfecta No necesito nada alrededor Pero si quiero hacerme un corte de pelo Pues no voy a ir a Amazon a cortarme el pelo Porque entre otras cosas es un servicio Estoy dando pistas de algunas cosas Que son resistentes a Amazon O probablemente tampoco me compraría un traje de boda En Amazon Porque hay una experiencia alrededor Entonces es de lo que va el concepto Amazon Proof Antes de entrar en las claves Que mencionas algunas De cómo es resistente a Amazon Me gustaría hablarnos de una cosita Yo creo que nos preocupa a todos Que es básicamente Estamos todo el día hablando de Amazon Y hoy no va a ser menos Hoy va a ser todavía más Y evidentemente hay que tenerle miedo Pero hasta qué punto Es decir, al final hay una Yo creo que una cierta dicotomía Entre tienes que saber Qué está haciendo Amazon Tienes que conocerlo Tienes que buscar la manera De saber Amazon Proof Pero tienes que ser capaz De vivir y crecer En un mundo donde Amazon Va a seguir existiendo Bueno, y cuando decimos Amazon Decimos Alibaba Y decimos cualquier otro player ¿En qué situaciones Debemos tener más miedo? ¿Y en qué situaciones podemos decir Oye, pues estamos un poquito más tranquilos? Vale, esto es interesante Y además en alguna de mis charlas Lo hablo Conoce a Amazon Antes de determinar Si es tu enemigo o tu enemigo Tu amigo o tu enemigo Pues conócelo Entonces, algunos datos interesantes En España Que quizás es el más interesante Hace unos meses Circulaba una infografía Donde se veía Que más o menos Uno de cada 12 euros Gastados en España Van a Amazon Hablo de online Hablo de comercio electrónico Y hablo de datos Que están tabulados y censados Evidentemente luego Hay mucho más comercio electrónico Que se escapa Pero del grande El reportado Pues Amazon Estaría el año pasado En unos 871 mil millones de euros ¿Vale? Seguido de cerca Bueno, de cerca Por el corte inglés Que es uno de los grandes De toda la vida En el offline en España Y que últimamente En online lo está haciendo bien Y luego venía por otras Zara PC Componentes Y otros Pero vaya Uno de cada 12 Y pronto uno de cada 10 euros En manos de Amazon La buena noticia La buena noticia es que 9 de cada 10 No están en manos de Amazon Todavía Entonces Evidentemente hay mucho Comercio electrónico todavía Que ocurre fuera de Amazon O de los marketplaces en general En España es verdad Que el único dominante Es Amazon en estos momentos Igual que pasó con Google En su momento No era el único buscador Pero es el que se afianzó Más en España De esto suelo hablar también Porque España Es un país De adopción masiva Es decir Las cosas tardan en calar Pero cuando calan Son absorbidas O penetran en la sociedad De manera brutal Y esto lo vimos Con los móviles en su día Alcanzamos la mayor penetración Del mundo Con los ADSL Alcanzamos una penetración Espectacular Y con los smartphones Ahora lo estamos viendo Entramos lento Pero cuando entramos Entramos en masa Pues es un poquito Lo que está pasando aquí Amazon es el que ha entrado en masa Otros grandes marketplaces mundiales eBay de toda la vida Es un marketplace también Por supuesto Todo el conglomerado de Alibaba Es espectacular Y mueve muchísimo más dinero Que Amazon Lo que pasa es que lo mueve Al otro lado del mundo Donde nos llegan menos noticias Pero hay muchos En todos ellos La máxima es la misma Es decir Un gran marketplace Un gran agregador De comercio electrónico Es una amenaza Que los demás players Tienen que saber lidiar Entonces En España Uno de cada 10 euros No es catastrófico Y además Pasan una serie de cosas Que son divertidas Hay una serie de frases Que a mí me encantan Que suelo recordar Cuando hablamos de esto De si Amazon es tan importante O tan nocivo Para el comercio en España Y demás Entonces Hablo a la gente En estos casos De qué pasó Cuando llegaron Los centros comerciales A España Se pensaba Que todo el comercio Minorista Iba a acabar Porque claro Era increíble La Baguada Luego el Plaza Norte Hablo de los de Madrid Porque son los que tenemos Más cerca Pero en Barcelona En todas las grandes ciudades Empezaron a aparecer Grandes centros comerciales Que abrían todos los días A todas horas Eran cómodos Tenían parking La gente La gente iba allí Para ocio No solo para compra Y el comercio No desapareció De hecho Últimamente estamos viendo Una tendencia muy interesante Que es que los mercados Tradicionales De toda la vida Tremendamente offline Se han reconvertido En una experiencia De usuario gourmet Espectacular Y a mí me encanta ir Y me los visito todos Porque ahí ya no vas A comprar comida Solo vas a disfrutar De una experiencia Entonces Los centros comerciales Fueron una amenaza En su momento Pero el comercio Lo único que tuvo que hacer Es transformarse Y ha surgido Una nueva generación De comercio de calle Espectacular En respuesta a ellos O por supuesto Cuando llegó el e-commerce Pues se acabó La venta En la calle Se va a acabar Todo lo vamos a comprar online Bueno Cuidadito Hay ciertas gráficas por ahí Entonces si se pone Todo el comercio Y el comercio electrónico Al lado Ni se ve en la gráfica Es decir Ni se ve el comercio electrónico Estamos hablando De que en algunos países modernos Puede llegar a ser El 1% del comercio Si llega Entonces Quiero decir Hay mucho que ocurre Todavía offline Eso es un poquito Para ver que El enemigo No es tan grande Como parece Lo que pasa Que ruge mucho Como digo yo Entonces ahora La pregunta es Amazon va a acabar Con todo el comercio Primero Pues Amazon está abriendo Tiendas a pie de calle Está explorando Las grandes ventajas Que tiene el comercio tradicional La proximidad La conveniencia La experiencia Y está abriendo tiendas Entonces Bueno pues No creo que Amazon Acabe con el comercio tradicional Y finalmente Amazon va a acabar Con el e-commerce Pues no Ni mucho menos Lo que va a hacer es Agregar todo el e-commerce Que no tenga suficiente fuerza O propuesta de valor distinta Como para tener su entidad propia Es como un gran planeta Y entonces la gravedad Va atrayendo Aquellas cosas Que no tienen suficiente fuerza Como para resistirla Sobre lo que has dicho Un apunte Porque Pablo apuntaba Lo pondré en la información Del podcast La fuente utiliza Del porcentaje de venta Que tiene Amazon en España Que se publicó en muchos medios Era de estatista ¿Verdad? La información Es que discutiendo el otro día En Twitter con Juan Macías Que es un conocido En el mundo e-commerce Y con José Agüera Que es el que lleva Toda la parte de Mercadona Tech Que la vía hasta en Amazon Agüera básicamente nos decía Que Amazon está como un écaro Muy por encima en venta Descontando todo AWS Y debas decir Todavía está lejos De dominar todo Pero sí que es verdad Que la penetración Y que lo has dicho tú muy bien Como adoptamos muy rápido En España La penetración de Amazon Ha ido a todo gas Y luego hay una cosa Que has dicho Y que tiene todo el sentido Del mundo Y si quieres lo profundizamos Y es el tema de ¿Qué es lo que no puede ofrecer Amazon? Pues a veces mucho Es un tema de experiencias De los nichos Es más difícil que entre Es decir Un nicho súper específico Pues no van a meter Mucho dinero Y entonces ahí es donde Hay como un espacio De oportunidad muy importante El crear algo Que no sea simplemente Una venta de un producto Que sea algo más ¿Qué nos puedes decir Sobre eso? Que es la absoluta Clave de todo Entonces Para llegar hasta eso Antes voy a contar Otras maneras De diferenciarse de Amazon Pero al final La que creo más importante Y a la que llegaremos Es a esa Yo hablo de seis caminos En los que se puede pelear Contra Amazon ¿Vale? Evidentemente Mucha gente dirá Sí, sí Si lo tenemos claro Estos son cosas De sentido común Aunque sean cosas De sentido común Conviene escucharlas Y reflexionarlas Porque muchas veces No le prestamos La suficiente atención A estas ideas O no las ponemos en práctica Un suficiente énfasis Y lo veo aquí todos los días Aquí entran proyectos Interesantísimos de e-commerce Todos los días En las salas de reuniones Me reúno con gente Que tiene ideas maravillosas Productos maravillosos Y piensa que con eso Ya puede conquistar El universo e-commerce No No, no, no Un proyecto maravilloso No sirve ni basta Entonces ¿Qué hay que hacer? Lo primero Si quieres vender online Hoy Que está todo tremendamente saturado Es muy interesante Que tengas tu propio producto Eso es súper interesante No todo el mundo va a poder Pero si puedes Ten tu propio producto ¿Por qué? Porque entonces Controlas el origen Controlas las reglas de juego Y eso te permite Entre otras cosas Probar diferentes caminos Para vender online Uno puede ser Tu tienda online Otro puede ser Meterte en agregadores O en marketplaces Como Amazon Otro puede ser Vender solo De manera social Es decir Usar las redes sociales Para capturar tráfico Y luego venderles Una gafa de sol De 35 euros A tu casa Con envío gratuito O dos por uno Si es el Black Friday Y no necesitas más Eso al final es posible Porque tienes tu producto Tu producto suele ser Una marca Que hay detrás De ese producto Y controlas el margen Además Controlas el margen Absolutamente importante Eso es vital Porque si no El e-commerce hoy Está llegando a una erosión De precios y de márgenes Que hace que Todos vayan a la cuneta Y mueran No tiene sentido Entonces Si puedes Ten tu propio producto Y ahí añado yo Y tu propia marca Y tu propia comunidad Alrededor Si tienes eso Es mucho más probable Que resistas a Amazon Porque en Amazon No juegas a liga Entonces Ejemplos en España Pues como he mencionado Las gafas de sol De 35 euros Es Hawkers Hawkers vende ya Más de 100 millones de euros Exclusivamente online Y exclusivamente Con ese concepto De crear una imagen Crear una marca Crear un mensaje Que hace Tilín Con su gente Y ese mensaje No es de texto No está escrito en ningún lado Es de foto Es en Instagram Es en redes sociales Es Paula Echevarría Es Jorge Lorenzo Es Aspiracional Total Es esa imagen Yo la quiero tener Compro con un clic Bueno pues es una manera Créate en tu propio producto Tu marca Y tu comunidad Esa funciona muy bien Cuando no puedes Hacer eso Porque no puedes crear Tu propio producto Esto les pasa a mucha gente Hay gente que vende jamones O gente que vende electrónica Espero que ya no quede mucho Gente que se dedica Solo a vender electrónica Porque es uno de los sectores Más vulnerables Y menos resistentes a Amazon Pues compite en un nicho Muy pequeño Es decir Si tienes que vender Producto que fabrican otros Perfectamente válido Pues aprende de Lo que ha hecho La gente de Andorra Por ejemplo O lo que ha hecho En su día Barra Vez Lo que ha hecho la gente De especializarse Tremendamente en un nicho En un subconjunto De clientes Y esto además Es importante entenderlo Porque la gente me dice Vale pero ¿Cuánto de profundo Puede ser ese nicho? Yo puedo vender cañas de pescar Para la gente que pesca En fin de semana Solo salmones Y solo en ríos Pues quizás es un nicho muy pequeño Entonces ¿Cuánto de pequeño Debe ser ese nicho? Pues hay que profundizar Digo yo Siempre tres niveles Por lo menos Y vamos a poner un ejemplo rápido Que se entiende Si tú quieres vender Lo que mejor se vende Siempre son las necesidades De la gente Yo quiero vender salud ¿Vale? Por ejemplo Quiero venderte que estés más sano Ese es el primer nivel Hay muchísimo Negocio en torno a la salud Y online también Y eso lo voy a canalizar Segundo nivel En pérdida de peso Te voy a ayudar a perder peso Porque confío en que si pierdes peso Vas a estar más sano Pues ya estás en el submercado De los productos Para la pérdida de peso Aún así sigue siendo Tremendamente agresivo Y competitivo Pues hay que profundizar Un nivel más Puedo ayudarte con tu salud Ayudándote a perder peso Con dietas basadas En entrar en estado de cetosis Y la ingesta de cuerpos cetónicos Por decir algo Por ejemplo ¿Vale? Entonces ya estoy en el mercado De los suplementos De cuerpos cetónicos Para entrar en cetosis Y perder grasa Y así conseguir ser más saludable Pues ahí quizás Ya empieza a ser un nicho interesante Donde se puede hacer Algo interesante en e-commerce Como quiera ser El e-commerce De los productos de pérdida de peso Eso ya está inventado O como quiera ser El e-commerce de la salud Eso ya está inventado Entonces Eso es la profundización Y a lo mejor A veces también puede pasar Que partiendo de algo Muy específico Podemos ir generalizando ¿No? Porque yo Me gusta mucho El caso de PC Componentes Porque has dicho tú Electrónica es un mercado Muy jodido Porque es verdad O sea Es decir A mí cuando hay gente Que todavía se quiere meter En electrónica Lo veo súper complicado Y dices ¿Cómo ha podido resistir A una empresa española Como PC Componentes A la entrada de Amazon Y seguir creciendo En un mercado tan complicado? Es que yo me acuerdo Que los que comprábamos En PC Componentes Hace años Era como la tienda De referencia Para comprar tus componentes Específicos Montar tu ordenador A medida Era por los frikis Justo Y empezaron en ese nicho Y han sido capaces De tener un foco En ese nicho Y luego ir creciendo Alrededor Ir englobando Y se han convertido En uno de los principales Players de España En e-commerce Es decir Cuando hablábamos de nicho Es focalizarse mucho Pero oye En base a tu éxito Y tu crecimiento Puedes acabar convirtiéndote En algo más generalista En un nicho Un poquito más grandito Una cuota de mercado Importante también Totalmente de acuerdo De hecho es un caso de éxito Que admiro totalmente Y cada vez que tengo ocasión Se lo digo Y hablo mucho con ellos Es admirable Porque en la categoría Más difícil de competir Que es electrónica Con los márgenes Más erosionados Han jugado precisamente A hacer de Amazon Es decir Han apostado por hacer Unas operaciones Extraordinarias Como hace Amazon A entregar Al día siguiente A tener un stock enorme Han hecho una inversión Brutal para ello Y efectivamente De poquito Se han convertido En un grande De hecho Se quieren convertir Ahora en el marketplace De productos Para ordenador Y accesorios Componentes Gaming Que es una categoría Superinteresante Que está creciendo Y creo que van Por el buen camino Claves Las claves son En este caso Han dicho Bueno pues La gente ya está Acostumbrada A una experiencia Determinada De comprar electrónica Online Tenemos que hacerla Y mejorarla Y esto es así Yo soy un gran comprador De electrónica Y gadgets Y cacharritos Y lo he visto Desde el principio Evidentemente Cuando ya eres Usuario de Amazon Premium O Amazon Prime En Estados Unidos Sabes que con un clic Compras Y eso es muy cómodo Y muy tentador Entonces necesitas Un disco duro De estado sólido Y entonces Si tienes la respuesta Si ya sabes cuál quieres Porque te lo ha dicho Tu cuñado Que sabe mucho de esto Que es un gran gamer Pues vas a Amazon Pones el nombre O incluso escaneas El código de barras Del cartonaje Y haces con un clic Y lo compras Y no te preocupas Esa batalla está perdida Ahora bien Si necesitas comparar Si necesitas informarte Si necesitas especificaciones Velocidad Rendimiento Pues ahí es donde PC Componentes Lo ha hecho bastante bien Ha tenido una experiencia Muy parecida a Amazon En facilidad y en compra Pero además Se ha preocupado por el producto Amazon es tan grande Que no puede preocuparse Por el producto Ellos sí Yo me acuerdo No sé si lo siguen teniendo Pero en una época Tenían como un configurador De ordenadores Es decir Tú decías Quiero este procesador Y ya empezaba a filtrarte Y decir Solo tienes esta Placas base Solo tienes esta Memoria RAM Que es algo que O eres muy de nicho O no vas a tener Una funcionalidad parecida Porque no puedes tener Configuradores Para todos los verticales Ya he olvidado Porque hace un tiempo Que no compró Piezas de ordenador Si lo siguen teniendo Pero yo me acuerdo Que en su día Los que éramos muy frikis Lo valorábamos mucho Porque no Lo valorabas ahí La experiencia La experiencia Te facilitaba mucho La vida Es decir Yo más o menos Tengo tres o cuatro componentes No tengo claras Compatibilidades Los pongo Y me ahorra No sé cuántas horas De tener que estar buscando Y te ahorra errores Y te ahorra tener que decir Ay esta placa base No funciona Porque no es compatible Con este enganche Eso es Eso es experiencia Es de hecho El tercer punto Que digo Si no puedes crear Tu propio producto Si no puedes competir En un nicho muy pequeño O quieres salir de él No hay más remedio Que ir hacia una experiencia De compra Tienes que tratar bien Al cliente Y esto efectivamente PC Componentes Lo hacía muy bien Y algunos otros Yo por ejemplo Tengo bastante cariño A todas las iniciativas En torno a mascotas Que están surgiendo en España Por ejemplo Animalear Animalear Aparte de venderte El pienso para la mascota Y probablemente Con suscripción Porque esa mascota Tendrá la mala costumbre De comer todos los meses Pues por qué no Conseguir una venta Y a partir de ahí Fidelizarte Y estar suscrito Pues ha ido más allá Ha empezado a crear Aplicaciones muy curiosas Una de ellas La última que me encantó Es Porque ya no soy el target Pero si yo soy un joven Soltero Con mascota ¿Por qué no una red social De las jóvenes Solteras Con mascota Por mi barrio Para cuando yo vaya al parque Pues poder quedar con Fulanita o Menganita Que también tiene mascota Entonces sabe De qué va esto De tener mascota Tenemos conversación Y vaya por Dios El Tinder De los propietarios de mascotas Eso sí que es una buena experiencia Eso es una buena experiencia Pero ves Alrededor del pienso Que tiene cero glamour El pienso para tu perro Puedes construir experiencias Y ese usuario Cuando tenga que comprar algo Está tan fidelizado Le has dado tanto valor Como cuando a ti PC Componentes Te ha ayudado a configurar El ordenador Que vas ahí En primera instancia Pues esa es la partida ganada Porque si no El riesgo es tremendo Sacas Desenfundas el móvil Vas a Amazon Y con un clic Compras el pienso Que pienso que tenga Más estrellitas O más valoraciones O esa terrible etiqueta De el más vendido ¿Sabes? Y esto es un sesgo Cognitivo que tenemos Si es el más vendido Tiene que ser bueno Porque 99 millones de personas No pueden estar equivocadas Ese tiene que ser bueno Vaya, madre mía Ahí entramos en temas Muy difíciles De competir Sí que es importante Lo que dice Pablo De al final Generar valor a partir de la marca Porque luego te acuerdas De la marca Es decir Llega un punto En el que tú asocias Y cuando ya piensas En el caso de dicho Pienso Si liga gracias a animalear La próxima vez que pienses Pienso No vas a pensar en otro lado Ya estás totalmente fidelizado Y es muy complicado A día de hoy Teniendo en cuenta Que cada vez más El porcentaje de usuarios Comienzan la búsqueda Comparando precios Pues bueno Que haya parte de los usuarios Que vayan directamente A tu tienda A comprar productos Que tú les puedes vender Para mí es un win total Estabas por la tercera Creo el tercer punto Creo que te quedan otros tres Te dejo seguir Por ahí Vamos a por el cuarto El cuarto liga un poquito Con lo que estabas diciendo también Y es cuando tu producto No invita a que des una experiencia En torno a ello fantástica O ya has ido todo lo lejos que puedes Pues otra estrategia Que aquí solemos recomendar bastante Como digo Aquí nos vienen productos De lo más esotérico Desde gente que quiere vender Pues muñecas de trapo Para adultos Con problemas de aceptación social Ese fue un ejemplo Que nos vino Muy de nicho Muy complicado Hasta gente tremendamente generalista Que quiere vender Alimentación online Tenemos grandes clientes Con grandes proyectos Entonces viene de todo Y escuchamos de todo Entonces Una herramienta interesante Es Sé local Es decir Amazon es global Es muy interesante Tú no puedes ser local La localización en torno a ti No te puede dar fortaleza No te puede dar una posición competitiva Bueno Pues en el caso de los servicios Que hablábamos También es posible vender servicios online Y cuando tú contratas Como cliente un servicio Alguien te lo tiene que prestar Y conviene que esté cerca Porque eso hace que el servicio Sea más barato Más rápido O como yo siempre digo Coloquialmente Es más fácil ir a partirle las piernas Si el servicio ha salido más Que todos entenderéis perfectamente A qué me refiero Entonces Ahí Yo siempre digo Si tú pones en Google La pelu de Chueca ¿Cuántas peluquerías habrá en Chueca? Muchísimas Pero solo hay una Que es la pelu de Chueca Tiene copado completamente Todos los resultados de búsqueda Es la pelu de referencia en Chueca Lo ha hecho muy bien Entonces ¿Su producto se vende online? No En este caso está consiguiendo leads online Únicamente gente que va a llamar Para reservar Para cortarse el pelo Y tener una experiencia interesante Pues sé local Es decir Si estás en Chueca Y eres una peluquería Aspira a convertirte En la pelu de referencia en Chueca Y esto aplica A todo el que preste servicios No vas a poder competir Ahí fuera Universalmente Seguramente Pero en tu zona de confort En tu zona de influencia Puedes ser el referente Y eso te va a atraer clientes Incluso en productos Me gusta mucho esto Porque es Es verdad que casi todo el mundo Cuando dicen Oye tienes un negocio Y tienes que tener una pata online O lo que sea Todo el mundo empieza un montón A tienda online O algo así Y poca gente apuesta Por trabajar todos los canales Más locales De oye pues Google Maps Todas las cosas que te da Google De ubicación y demás Y muchas veces No le metemos esfuerzo Cuando luego la realidad Es que cuando estás en la calle Muchas veces buscas cosas O sea A mí Yo que tú sabes Que yo fumo Tiente me paso un poco Al tabaco este De cigarrillos electrónicos Y hay veces Que me quedo sin el liquidito Y buscas Y es flipante La cantidad De pocas Empresas Que se han dedicado A trabajar La aparición En los resultados De búsqueda Maps y demás Para que les encuentres Dices yo sé Que hay varias tiendas De cigarrillo electrónico Pero no estoy encontrando Información No estoy encontrando Valoraciones No estoy encontrando A cuál voy Y cuando encuentras Una con valoraciones Vas de calle O sea al final Tengas el negocio Que tengas Si tiene algo de local O sea si tienes Un punto de venta físico Aprovecha todas las opciones De búsqueda local Como dice Pablo Porque te va a dar Mucho negocio Y de hecho Yo ese es uno De mis pronósticos Esto no va a hacer Más que explotar Esto va a crecer De forma exponencial ¿No os habéis parado A pensar cada vez Que ponéis el Google Maps Ese fantástico producto Gratuito que os llevo De un sitio a otro Os avisa del tráfico Pues yo me divierto Mucho hablándole Yo ya no introduzco Ni una dirección Le hablo y digo Llévame a Príncipe Vergara Congoya Y él ya automáticamente Consulta con la nube Y entiendo lo que le quiero decir Y me lleva O si me han dicho Que hay un sitio Que se llama La Pescadería de Juan No sé dónde Yo digo Llévame a la Pescadería de Juan Y Google me encuentra Y me lleva Es una experiencia De uso espectacular Y es gratis ¿No os habéis parado A pensar el potencial Que tiene eso? ¿No? Porque ahora todavía No se está explotando Al máximo Google es muy paciente Tiene la caja Como para ser paciente Entonces está haciendo Que todo el mundo Lo usemos Y si alguno duda Waze El producto que también usamos Mucho en Madrid Para los atascos y demás También es de Google Por si tenéis dudas Entonces A eso va a explotar Eso La geolocalización Es brutal Y como bien has dicho Si buscamos algo Y alrededor hay algo Con valoraciones Con estrellitas Vamos de cabeza Porque Nos quita incertidumbre Cuando estás en tu zona de confort Tú sabes Dónde comprar bien Dónde cortarte el pelo bien Y dónde ir a tomar copas bien O dónde está tu tabaco favorito Pero cuando sales de tu zona de confort Cuando viajas Todo es incertidumbre Y entonces En eso se apoyan Por ejemplo Las cadenas Tú ves un McDonald's O un Burger a lo lejos Y dices Perfecto Mierda contrastada Es decir Sé que va a tener calidad contrastada La que es La conozco Pero no me la juego Precio Rapidez Conveniencia Y en eso se apoyan Allá donde vayas Conoces esa experiencia Y no te metes en un bar cualquiera Que no sabes lo que pasa Bueno Pues eso Es ser fuerte en local Si eres capaz de capitalizar eso Y ponerte en Google Maps Ponerte en Google Local Ponerte en todas las herramientas de comparación No hemos hablado hoy Porque da para otro capítulo entero Qué pasa con los Booking Los TripAdvisor Todos los verticales De comparación y valoración Eso es un mundo tremendo Pues el negocio online Empieza ahí también De hecho Puede que en el futuro El e-commerce Ni siquiera pase por una experiencia web Tú vayas al líder De ese sector En compararte O en darte reviews O en darte valoraciones Y hagas la transacción Esto Yo he visto muchos ejemplos Y vamos abriendo hilos Pero son interesantes De los asistentes de voz Todo lo que nos viene De inteligencia artificial Aplicable e-commerce Donde tú vas a hablar A tu smartphone Y le vas a pedir lo que necesites Yo Uno de los ejemplos Que cuento mucho Es la gente de Vee O Veeam El siguiente asistente Que va a venir de voz De los creadores de Siri Pues en un escenario Coge el smartphone El señor Y le habló Y le dijo Oye Veeam Mándale unas flores A mi madre Por su aniversario O por su cumpleaños Y entonces Vas viendo la pantalla Del smartphone Y entonces el smartphone Entiende Interpreta esa palabra O esa frase Y sabe perfectamente Quién es tu madre Porque está en tu agenda Tú lo has identificado Flores Sabe que quieres comprar flores Entonces contacta Vía API Con las tres proveedores De flores más importantes Del país En ese momento Los tres e-commerce de flores Que se han integrado En esta tecnología Que no vamos a pasar Por la web Del Interflora de turno Ni por Asomo Entonces conecta con ellos Y extrae precios Y disponibilidades Automáticamente Además consulta Que en años anteriores Le ha regalado rosas A tu madre Y le ha gustado Entonces sabe Que tienen que ser rosas Y finalmente Tienen tus datos de pago Perfectamente almacenados Con lo cual El asistente virtual Sin pasar por ninguna web Contacta Extrae precios Disponibilidades Filtra por rosas Filtra por posibilidad De entregar mañana Que es el cumpleaños De tu madre Que lo ha verificado En la agenda Y tiene el medio de pago listo Y te propone Tres alternativas Rosas blancas Rosas rojas O rosas Rosas Y entonces tú dices Pues venga Este año blancas Con un clic Acabas de comprar Y no has pasado Por ninguna tienda online Por ninguna red social Por ninguna pasarela de pago Y eso ocurre mágicamente Eso está muy lejos Bueno yo creo que sí Todavía está lejos Pero por ahí pueden venir los tiros Entonces hay que estar atento A estas cosas Está lejos Pero en el fondo Trae algo que tenemos que tener Todos muy presentes Y es que estamos todos Como adaptándonos a la web Pero ya Nunca va a haber algo estable Es decir No nos pensemos Que ahora tener una tienda online Ya nos da una estabilidad En el tiempo Sino que las formas Y los canales Con los que vamos a interactuar Con el mundo digital Van a ir cambiando Cada tres, cuatro, cinco años Van a ir evolucionando De hecho bueno A día de hoy ya pasa Que el móvil empieza a ser Para muchos El principal canal De venta frente a desktop Que hace unos años no pasaba Tú has hablado Ahora viene el asistente de DevOps Viene todo el tema De los chatbots Hemos visto Tuvo un pelotazo Ahora ya se oye menos Pero está funcionando El Apple Watch Que es otra vía De la acción Yo he comprado Desde mi Apple Watch He comprado directamente Vía Amazon Se puede Con voz compras Es increíble Claro Y todo esto que va atrayendo Lo importante es que tenemos En la cabeza Que tenemos que estar adaptados Para estar cambiando los canales Continuamente Y ser capaces De que nos encuentre el usuario A través del canal Que quiera Que al final es un concepto simple Lo que pasa es que Lo que es complicado Es que casi estará el día De todas estas cosas Y que es donde tengo que poner Los siguientes esfuerzos Pues qué casualidad Esa es la quinta De mis seis herramientas Para competir Ni preparado Ni preparado Y yo la llamo Entrega una experiencia única La experiencia de compra online Va a ir cambiando La plataforma va a ir cambiando Como bien hemos dicho Y no sabemos cuál será Entonces no te puedes quedar parado Y si quieres competir contra Amazon O ser resistente a Amazon ¿Qué tal ir un paso por delante? Eso funciona muy bien siempre Amazon evidentemente Ha optimizado al máximo La experiencia de compra web De hecho son los que han evangelizado Sobre la velocidad de carga Sobre lo importante que es Que sea simple Y que el producto sea el protagonista La compra con un clic La inventaron ellos Entonces en web Ya es muy difícil mejorar La experiencia de compra de Amazon O no ¿Vale? En móvil La aplicación de Amazon Es espectacular también Funciona en maravilla Sobre todo por el gran poder De que esa aplicación nos conoce Y con un clic Tienes la compra inmediata ¿No? Que eso es muy difícil de superar Bueno pues hay algunos En ciertas categorías Que se están atreviendo A mejorar esa experiencia de compra Concretamente Yo hablo mucho De un caso que me gusta mucho Que es Instacart ¿Vale? O carrito instantáneo Instacart Es un producto O un servicio Que solo funciona En ciertas ciudades de Estados Unidos Tiene una experiencia web Que os recomiendo que veáis Es lo más increíble Para comprar groceries Para comprar lechugas Como digo yo Tú vas a Instacart Lo primero que te va a decir es Por favor dime tu código postal Para saber si esto aplica o no Inventaos un código postal De Estados Unidos Para probarlo Los que tienen cierta edad Se acordarán perfectamente De Beverly Hills 90210 Sensación de vivir Ahí dejo esa pista Para los viejunos como yo Entonces 90210 Es un código postal Perfectamente válido Con el que podéis probar ¿No? Entonces probáis La experiencia de Instacart De comprar Y es increíble La compra Increíble 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 No tiene nada que ver Ni siga con Amazon Le da mil vueltas Porque está tremendamente optimizada Para comprar productos frescos Y que alguien te los lleva a casa En una hora El modelo de negocio completo A Instacart Es mucho más Que solo ese frontal web ¿Vale? Porque detrás hay unos señores Que hacen la compra Y te la llevan una hora Estilo pues aquí Las mamas shoppers De delivery y demás Pero muy evolucionado Lo que me interesa Es que veáis Cómo puede evolucionar Una experiencia web Adaptada a un producto concreto Y superar la experiencia De otras plataformas Entonces es una manera De competir contra Amazon También si tu producto Invita a una experiencia De compra única Pues hazlo En una web O hazlo en una app ¿No? Pues lo que hablábamos Un configurador de ordenador O esta compra de groceries Puede ser una manera De competir Y ya solo me queda una La última Si todas ellas no te aplican Pues solo queda una Que siempre va a funcionar Esta que os digo Siempre va a funcionar Y es absolutamente infalible Y es Resuelve bien Un problema del cliente Porque si resuelves bien Un problema del cliente El cliente te va a comprar Aunque todo lo más falle Aunque sea más caro Aunque la entrega sea peor Aunque la experiencia de compra Sea peor Y hay un caso Que lo resume perfectamente ¿Vale? Y es Dollar Shave Club O el club de afeitado por un dólar Dollar Shave Club Para los que no lo conozcáis Pues ya estáis buscando en Google Es super interesante Y os tenéis que ver el vídeo Que hay en la portada Del fundador Esto surge en un garaje Cuatro fulanos Hace ya un tiempo Que deciden romper moldes Y decir Mirad Hay un problema que tiene el cliente Concretamente el cliente masculino Que se afeita Y es que cada vez que quiere Comprar sus recambios de afeitado Pues tiene que pedir un préstamo Al banco prácticamente O dejar un riñón allí De hecho hacen anuncios con esto Que son divertidísimos ¿No? Son carísimos los recambios de afeitado ¿No? Porque como bien dicen ellos Pues a lo mejor te está costando Seis euros un recambio De los cuales Tres euros van a Federer O Rafa Nadal ¿Vale? Por la publicidad Porque te enseña el afeitado Con cuatro hojas lubricadas Y de alta precisión ¿Vale? Otros tres van A la compañía matriz Y finalmente 0,5 dólares Van al producto en sí ¿No? Y estamos todos Pues haciendo La que nos hicieron Los de las impresoras Y los cartuchos de tinta En su momento Ellos deciden que eso Ya está bien Que no se puede ir a ningún lado Que con un dólar Se puede hacer un producto muy bueno Una cuchilla de afeitar Porque descubren Que lo más importante Que queremos cuando nos afeitamos Es que esa cuchilla Esté afilada Y corte bien Nadie quiere afeitarse Con una cuchilla Aunque sea De la tecnología más increíble Pero que no esté afilada Porque va a doler Y va a hacer heridas Y ya está Entonces La mejor manera De tener una cuchilla de afeitar Afilada Es que la cambies frecuentemente Eso es lo que mejor funciona Entonces Esto no va a degastarse Seis euros en un recambio Va a degastarse Lo menos posible en un recambio Y además A ser posible Que te llegue a casa directamente Entonces crean Este club de afeitar Por un dólar Que por un dólar al mes Te llevan cuchillas de afeitar Sin tonterías Y sin marketing A tu casa Y son buenas Son buenas Claro que son buenas El producto es técnicamente buenísimo Y lo mejor de todo Es que cada semana La tiras y coges otra Entonces Cambian totalmente Rompen moldes Cabrean a muchos grandes A los Unilever A los Gillette De turno A los Wilkinson Porque les rompen la vaca De lechera O la gallina De los huevos de oro Pues eso es resolver bien Un problema de un cliente Y la noticia Bueno La leísteis supongo El año pasado Les compraron Por mil millones de dólares Para pararles Para dejarles quietos Porque habían roto La industria completamente Pues pensad ahí fuera Resolved muy bien Un problema de un cliente Y da igual todo lo demás Da igual la experiencia de comprada Da igual Amazon no podrá hacer eso Tú céntrate en un cliente Que tenga un dolor Resuélveselo muy bien Y ahí tendrás Una manera fantástica De competir contra Amazon Ahí Aparte Que es Lo hablábamos antes del podcast Además Que es Muchas veces Nos olvidamos de eso Nos engorilamos Casi en otros aspectos Del negocio Y nos olvidamos De qué es lo que necesita Nuestro cliente El caso que has contado De Dollar Safe Club Aparte Mola Porque atacan Como muy directamente A cómo somos los hombres Los hombres somos muy simples Nos gusta una cuchilla Si lo puede tener Todos los meses La misma Y me lo pones fácil Contento Ha habido otros casos También de ropa interior De hombres Cada tres meses Te mando seis calzoncillos Iguales Tires los que tienes Que dan asco Ahí está Ahí es atacar Sin embargo Los modelos de suscripción De mujeres Han más de descubrimiento Entonces Es esta gente Que ha sido capaz De entrar en la cabeza De tu comprador Ya por último Que vamos a ir acabando Hemos hablado mucho De cómo será Amazon Proof Pero Amazon también Puede ser un gran aliado ¿Qué nos puedes decir? De cómo podemos utilizar Amazon Para sacarle partido Que en algunos de los casos Has comentado es más factible En otros quizás menos Pero seguro que hay formas De que le saquemos partido a Amazon Para mejorar nuestro negocio Muy bien Y esto es importantísimo Esto surge Efectivamente Cuando ya tengo al cliente Contra las cuerdas Como digo yo Ya le he convencido De que Amazon es el malo Es cuando le digo No, es que Amazon Puede ser el bueno también Es que es como en la naturaleza No hay buenos y malos Amazon es un león Grande, gigantesco Pero come por necesidad Va comiendo sectores Y va comiendo cuota de mercado Porque tiene que crecer Al 20% anual Entonces Entendiendo eso Podemos subirnos encima De ese león Y galoparlos Y sabemos cómo hacerlo Si nos enfrentamos cara a cara Nos va a comer Pero si nos subimos Y nos ayuda Entonces Esa metáfora Viene a decir Que Amazon es excelente Para investigar mercados Por ejemplo Muchos de nuestros clientes Se sientan y dicen Mira ya estamos vendiendo en España Lo que podemos Pero nos encantaría probar Países limítrofes Amazon es increíble para eso Tú puedes con dos clics Configurar una cuenta Amazon Para vender En los principales marketplaces De Europa Y con un clic Estás vendiendo en Italia Estás vendiendo en Francia Estás vendiendo en Alemania Y en Reino Unido Pones parte de tu producto En logística de Amazon Que es básicamente Hacer un viaje un día Hasta San Fernando Y dejar ahí tu mercancía Y eso mágicamente Se mueve por Europa Sin que te cueste un duro Y se sirve A los clientes Eso es FBA ¿Vale? La logística de Amazon Podéis echarle un vistazo Entonces Si tenéis un buen producto Que funciona bien en España Y sospecháis que puede funcionar bien En otro producto Esto ya no va de ir a ese otro país Abrir una oficina Poner un equipo comercial Traducir la web al otro idioma Y ponernos a vender Eso es caro Eso es lento Sobre todo Esto va de poner el producto En Amazon Y testear el mercado Y si el producto se vende bien Inmediatamente tomas Los siguientes pasos Que es Llegar y efectivamente Traducir tu web Poner operaciones en ese país Atención al cliente en ese país Logística en ese país Pero sirve para probar muy bien Ese es un ejemplo El otro ejemplo Para probar nuevos productos Tú tienes tus productos puestos Y quieres probar otros productos U otros precios Sin dañar tu imagen Pues saca una segunda marca Y la llevas solo a Amazon Por ejemplo Hay que tener en cuenta Eso sí Un aviso muy importante Amazon Será siempre dueño del cliente Entonces Amazon sirve Para investigar Y para recoger algunos euritos Hay que entenderlo Pero nunca Para fidelizar a un cliente Porque es de Amazon Entonces Es muy delicado Crear un producto Y venderlo solo en Amazon Porque no tienes clientes No sabes nada No sabes absolutamente nada El cliente es propiedad de Amazon Y tú solo puedes percibir Las valoraciones que te llegan Pero no tienes control De toda la cadena de valor De la entrega de ese producto Entonces es delicado En definitiva Es una excelente herramienta De investigación de mercado Y sirve en algunos casos Para hacer dinerito Yo conozco varios casos de éxito De gente que trabajaba En consultoras Que conocían esto perfectamente Lo vieron venir Y entonces Hicieron viajes Y además No es uno Ni dos Ni tres Son varios casos Hicieron viajes A ver a proveedores En Vietnam Bueno en general Sudeste asiático Donde por ejemplo El textil es muy barato Y crearon un producto textil Para entendernos Por ejemplo Imaginaos Yoga Yoga es una categoría Creciente absolutamente Se puede ver en Amazon Que cada vez hay más productos Para yoga Entonces Dijeron Vamos a ver Las toallas Tienen una dimensión determinada Esto es un ejemplo real Tienen un factor de forma Y las alfombrillas O las esterillas De yoga Tienen otro factor de forma Esto lo podéis comprobar Cualquier día Vais a Decathlon Coges una esterilla Y tiene un factor de forma Y la toalla otro La toalla se sale por los lados Y no llega hasta los extremos A nadie se le ha ocurrido Hacer toallas del tamaño De la esterilla Pues estos chicos Dijeron Vamos a hacerlas nosotros Específicas para yoga Del tamaño de La esterilla Que tienes en tu centro de yoga Para que quede bien Y tengas Joder Armonía en un universo Y dijeron Vamos a venderlo Solo a través de Amazon Bueno Millones y millones De euros al mes Solo en esto Evidentemente ya han salido Mil clones Y ya pues Es más difícil la venta Pero durante varios años Han vendido como locos Solo en Amazon No tenía sentido crear una web Querían ser rápidos En probar diferentes mercados A la vez Y tengo otro compañero Última batallita que cuento Que también en productos de salud Y demás Creó varios productos Y esto es genial Él vive en España Y entonces Se fue a Sudeste Asiático Encontró a proveedores Le mandaron Tres o cuatro muestras Dijo Me encanta este producto Y dijo Lo voy a vender En Estados Unidos Que es el producto El mercado más maduro Y lo voy a vender Vía Amazon Entonces Fabricante en Vietnam La compañía opera Desde el salón De casa de mi amigo En España Y vende exclusivamente En Estados Unidos Amazon Y hace un dineral ¿Vale? Es totalmente deconstruido Pues para eso sirve Amazon Para este tipo de cosas Desde luego No hay nada Como conocer al enemigo Para aprovecharte de él O sea Yo creo que Pablo nos ha dado Un repaso brutal A todas las cosas Que tenemos que tener cuidado Y las que podemos aprovechar De Amazon Pablo Muchísimas gracias Es un placer Siempre Me encanta Y estoy a vuestra disposición Una de las cosas Que más me gusta Es responder a dudas Y comentarios Entonces Pon mis datos de contacto En el podcast Por si cualquiera Quiere preguntar Que yo estaré encantado En la información del podcast Tendréis los datos De contacto de Pablo Así como la URL De su web De Evolution Y del canal de YouTube Así le podéis Dar la coña Si hace falta Y como siempre A toda nuestra audiencia La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Gracias!